Música Amigos de TVA nos encontramos con el Dr. Paul Concha Revilla de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aquí en el workshop de transporte para justamente el trabajo de los Panamericanos 2019 Doctor Concha, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención Muchas gracias a ustedes por la... Justamente usted nos indicaba que se siente totalmente motivado por el gran reto que ahora tenemos con referencia a los Panamericanos Así es, porque con ocasión de los Juegos Panamericanos en primer lugar vamos a poder mostrarnos como ciudad y como país y eso va a permitir exhibir al mundo nuestras fortalezas aunque también van a quedar al descubierto nuestras debilidades pero precisamente tenemos que ver esa circunstancia como una oportunidad para que estas debilidades que especialmente se manifiestan en un transporte ineficiente y atomizado pudiera más bien empezar a revertirse a través de una inyección anticipada de ese virus beneficioso que es la movilidad eficiente Para estos Panamericanos vamos a tener una necesidad de más de 3.000 conductores y usted nos indicaba que vamos a tratar de tener unos conductores premium ¿En qué va a consistir ello? Mire, va a haber una necesidad de transporte de atletas, de directivos olímpicos o Panamericanos de funcionarios con motivo precisamente de la realización de estos Juegos y ya hay una adecuada provisión de vehículos que van a cumplir esta función de trasladar a todas las personas Entonces lo que se requiere para estos buses, automóviles y van que van a cumplir esta función es conductores que no solamente estén preparados en el conocimiento de las reglas del tránsito y reglas del transporte sino que también tengan un conocimiento básico de idiomas un conocimiento sumamente importante de trato con el usuario porque repito, esos conductores no van solamente a conducir de manera cotidiana, digamos, dentro de toda nuestra problemática del transporte sino van a ser también de alguna forma la cara de presentación del país frente a nuestros visitantes extranjeros Entonces necesitamos que sean especialmente preparados entonces estamos generando un sistema de capacitación con convenios con entidades académicas que van a permitir precisamente darles ese valor agregado a estos conductores y esto obviamente va a ser debidamente financiado por la organización de los Juegos Panamericanos y además va a permitir, digamos, generar un régimen de incentivos a esos conductores porque obviamente su comportamiento durante la conducción en los 26 días del evento tiene que ser una conducción impecable También los Juegos Panamericanos van a... no solamente son los atletas no solamente son las autoridades sino es la gente, el pueblo que va a verse beneficiado no solamente durante los Panamericanos sino también post-Panamericanos con todo lo que se va a implementar Así es, y tal como yo lo manifesté durante mi intervención el principal legado más allá de la infraestructura más allá de los esquemas de servicios de transporte eficientes que pudieran generarse a raíz de estos Juegos está en ese cambio de mentalidad de la gente que la gente tenga, tiene que empezar a valorar todos los beneficios que significa la movilidad eficiente Doctor, muchísimas gracias solamente sus palabras finales para TV Vial de la Región Callao y un saludo especial para todos nuestros televidentes Bueno, primero felicitarlos a ustedes por el eficiente despliegue informativo que realizan también un saludo a todos mis amigos de la Región Callao con quienes tengo siempre una estrecha relación docente que se ha visto interrumpida espero que transitoriamente con motivo del cargo que estoy ocupando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sobre todo a toda la población de la Región Callao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!